Bienvenidos a otro vídeo de juegos hechos en C++. Mi nombre es Nagato. En esta ocasión, presentaré el popular juego del PON. Fue desarrollado por Atari en el año 1972. Y programado por Nolan Bushnell. El juego trata básicamente como una representación al deporte del PON. En esta ocasión, subiré un link donde podrás descargar este juego. Solo necesitas una computadora con Windows. Si detectas algún error en el juego, por favor házmelo saber en la caja de comentarios. Yo trataré de resolver el problema. Y ahora los dejo con Doble L, que hará una mecánica para ganarse un saludo en mi próximo vídeo. Hola, soy Doble L. Si descargas el juego, y te das cuenta de un dato muy interesante, podrás mandármelo por Facebook en mensaje privado. El link lo dejaré en la descripción del vídeo. Solo te daré una pista. Tiene que ver con alguna de las opciones del juego. Daré una semana, si nadie encuentra el dato interesante, lo haré saber en el próximo vídeo. El premio será ser saludado para un máximo de 5 personas. Sin más que decir los dejo con el juego. ¡Gracias! 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 Y I can't stop thinking about you and all the little things that you do The way you move and the way you smile Bite in your lip every once in a while? I'm falling back through time Seeing everything we did right You've been the best of us And I know this because You got me living a dream I'm high up in the stars when you're nearby All I wanna do is treat you right You got me caught up in dreams I'm wondering how you're part of my life It's crazy without you by my side Your style is taking me places I never thought I'd go I've seen so many places Your style's out and in store I never thought I'd go Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.